En México, miles de capitalinos dejaron sus pantalones en casa o al menos los guardaron por unos minutos para viajar en ropa interior en el metro de la Ciudad de México. Los capitalinos participaron de una actividad que se hace cada año y que tiene su origen en la ciudad de Nueva York. Así es como el pasado fin de semana las personas se sorprendieron al ver a miles de ciudadanos viajando literalmente en calzoncillos. Pues así nada más. Por sus calzones se quitaron los pantalones, pero para transportarse por el metro de la ciudad. Ya sea en trusa, boxer, bikini o tanga, cientos de personas se olvidaron de la pena y también del frío. Pues casualmente hoy se me olvidaron los pantalones. Dos motivos. El primero, tenía mucho calor. Pero el segundo, con este incremento del dólar, no alcanza para pantalones. Al rato ni para calzones. El calor, la libertad de expresión o una simple aventura, el día de viajes sin pantalones en el metro, se ha convertido en una tradición anual. Tú vas como si nada, ¿no? Te toca quitarte los pantalones. Sí te da nervios porque se siente la adrenalina y la gente así como que, pues, ¿qué le pasa, no? ¿Por qué se quitan los pantalones? Hombres y mujeres sin pudor disfrutaron de este día, aunque para muchos no es muy grato ver a personas con tan poca ropa. No es además usarlo un rato y salir un rato de la rutina. Y para otros, es una muestra de romper con el conservadurismo. Creo que hay cosas más obscenas que esto, ¿no? Hay cosas más obscenas que estar en ropa interior. Pero eso sí, la libertad de andar en calzones por la ciudad tiene un límite y todos regresan a la normalidad. ¡Gracias!